Nos invitaba al abogado y ex congresista y dirigente del APRA, Mauricio Mulder, y junto a él, a un analista, Jeffrey Ratzinski. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, Mauricio Mulder y Jeffrey Ratzinski. Quisiera comenzar recordando que la bancada de Acción Popular, que son 15 miembros, han elegido a uno de sus miembros para que sea el miembro de la mesa directiva del Congreso de la República, que según ellas corresponde a Acción Popular. Ahí tenemos un apoyo que le ofrece la parlamentaria andina de Acción Popular, Leslie Lazo. Felicito a mi corregionario Luis Ángel Aragón por haber sido elegido como representante de la bancada de Acción Popular a la mesa directiva del Congreso de la República. Confío plenamente en su capacidad y le deseo el mayor éxito en su candidatura. Hay un segundo tweet. Desde mi posición como vicepresidenta del Parlamento Andino. Estamos hablando... Bueno, tendrá una compañera plena para trabajar de la mano en beneficio de todos los peruanos y peruanas. Esto se hace saber el día en que descubrimos que el señor Aragón ha viajado a Europa invitado por la empresa Huawei, empresa china de telecomunicaciones, siendo él presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Señor Mulder, ¿estas cosas pasaban cuando usted estaba en el Congreso? Bueno, una que otra vez, pero no una cosa de todos los días como sucede en este Congreso. Que, valga decir, es en realidad el resultado de una precarización total de la vida partidaria y que si los partidos políticos no dan, no proveen al Estado peruano políticos que hagan el trabajo serio y firme de tener una ideología, de tener experiencia en el debate interno. Esto que comenzamos de debate interno dentro del APRA. No había querido mencionarlo yo, pero si usted quiere... Pero eso es escuela, porque tú vas aprendiendo cómo es la política en el ámbito de tu partido. Y cuando vas después a un ámbito mucho más amplio, ya tienes la expertise de hacerlo. Lo que hay ahora no son partidos políticos, son individuales. Porque se ha destruido el sistema político. Bueno, pero Acción Popular tiene 15 miembros elegidos por las bases en elecciones totalmente abiertas. Es decir, gente inscrita en el partido. Esa es una entelequía. En realidad, Acción Popular, con los cuadros políticos que tenía, no existe. Lo que hay son personas que, cuando se están acercando a los procesos electorales, dicen, yo quiero ser este parlamentario, y ponen una plata. Y con eso, tienen su espacio para poder ser candidatos. Y entonces, por eso que después mochan a sus trabajadores y cosas como esas. No son partidos políticos. ¿Sucedía cuando usted estaba en el Congreso? No. ¿Que mochen? No. Uno que otro caso, recuerdo. El caso famoso de un techo. Usted era congresista, ¿recuerda? Sí, sí, han habido dos o tres casos. Yo estuve varias veces en la Comisión de Ética y han habido casos como esos. Pero ahora es un tema total. Pero, ¿por qué? Porque no hay partidos políticos. Es decir, no existe una estructura que obligue al parlamentario a tener un comportamiento que represente a un colectivo. Cada parlamentario es él solo, hace lo que le da la gana. El señor Mulder ha sido claro, ha sido directo, ha sido radical en el buen sentido de raíz. La raíz para él está en los partidos, no en lo que pasa dentro del Congreso. Pero, ¿qué quisiera saber usted sobre el APRA? Porque nos hablamos en general, pero en el APRA creo que había algunas dificultades también. ¿Qué es lo que quisiera usted saber de él? Bueno, ahora puedo plantear una pregunta sobre el Partido Aprista. Pero antes de eso, si me permiten una acotación sobre lo que comentaban. Más allá de lo de los partidos, con lo cual yo coincido, hay un festín de impunidad. Porque efectivamente hay casos, hay precedentes también de mochazueldos, pero habían sanciones muy drásticas. Y eran casos aislados. Aquí hay públicos denunciados por la prensa por lo menos 10 casos. Y no hay ninguna sanción. O sanciones mínimas, pues amonestaciones. Hay unos presos, pero excepto que por violación y por acoso. No, no, pero yo digo por lo de mochazueldos. Hay uno profu, ¿eh? El ejército. Es un condenado y es profu de la justicia. Era vicepresidente del Congreso, el señor Eder. No, 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 no. ¿Han habido casos? ¿Han habido casos? ¿Han habido casos? Con este congreso, sí. Claro. ¿Han habido casos? Claro. Pero hay muchos que tienen denuncias muy serias y se pasean muy campantes y son protegidos por sus organizaciones políticas, no lo llamemos generosamente partidos, y por sus colegas. Entonces, mi sensación es que ese repudio a la representación nacional viene más de este tipo de hechos que de la mala legislación o que la endeble fiscalización viene del descaro, de la impunidad para cometer irregularidades, actos ilícitos, y que no hay una sanción. Y eso sigue alejando a la ciudadanía de su representación política, más allá de la crisis de los partidos. Y creo que hay un asunto mayor, que es que muchas veces caemos en hablar de la polarización que efectivamente existe, es real, pero creo yo que hay mucho más una desconexión de millones de peruanos que una polarización. Mucha gente que está harta del debate público y distante de la cosa pública y eso es muy peligroso para una democracia, digamos, endeble como la nuestra. Entonces, yo creo que eso sí se tiene que poner en la discusión. Y volviendo a la pregunta inicial y sobre el partido aprista, pues, bueno, el partido aprista tiene ahora la oportunidad de volver y mostrar, creo yo, sus nuevos cuadros, su nueva generación de políticos que, cómo no, puede ir a una generación como la del excongresista Müller u otros. Pero si no hay un recambio generacional también y no hay, digamos, la confluencia de nuevos cuadros, pues, del cielo no van a caer los políticos, ¿no? Se tienen que ir formando y tienen que ir teniendo cargos de responsabilidad también. Eso es justo lo que comentábamos, ¿no? Porque cuando hay vida interna en un partido político, es decir, no es solamente un partido que busca un puesto público, que recluta personas para que esas personas una vez teniendo el puesto público se olviden del partido. No, cuando es una escuela y hay un trabajo y hay asambleas y hay discusiones y hay redacciones de documentos, etcétera, en ese momento uno aprende que cuando llegue al Congreso se tienen que hacer fórmulas de entendimiento entre los partidos políticos que están ahí. Por eso, Carlos Ferrero inventó la mesa directiva de varias bancadas. Antes solamente la tenía el que ganaba y eso era porque eso permitía una gobernabilidad en la medida en que todos los que apoyaban la mesa directiva eran mayoría y entonces era muy difícil que pudieras censurar a un presidente. Ya con 11 partidos, con 11 bancadas, ya no... Es imposible, eso ya no es un Congreso en el que se pueda tener una capacidad de obtener consensos y esos consensos permitan que la sociedad se dé cuenta que, bueno, están trabajando y están haciendo algo. Pero cuando todo es solamente este tipo de cosas, es obvio que la gente está harta y quiere cerrar el Congreso. Ahora, ¿por qué es que esto ha sucedido con los dos partidos más antiguos? Ustedes cumplen 100 años. Sí. El próximo año, el 24, de su fundación original en México o en París, en fin, en las dos ciudades a una vez, creo. Y Acción Popular, que tiene más de 60 años. Pero no es que haya sucedido con esos dos partidos. Pero digo que también, porque lo que usted dice podría aplicarse a partidos con menos tradición, con menos doctrina también. No, lo que pasa es que Acción Popular y el APRA estamos sobreviviendo a ese estado de cosas. Todos los demás ya no existen. Pero han pasado cosas por dentro. O sea, ¿dónde pensar los partidos políticos de hace 10 años nada más? Ya no existen casi ninguno. O sea, solamente el APRA, Acción Popular y algún remanente de la izquierda que siempre cambiaba de siglas y no hay más partidos. Los demás son solamente clubes electorales. Son los que están en estos momentos en el Congreso. Ahora, creo que pasó con el APRA específicamente porque eran una bancada de cinco. De esos cinco, uno que era el secretario general del partido se fue para candidatar con otro en su región, liberteña, creo, ¿no? Y hay otra, Luciana León, que tiene un problema judicial severo. Pero eso lo hizo cuando ya no era congresista. Sí, de acuerdo. Pero, en fin, de todas maneras, es grave que el secretario general del partido lo que va a ir a hacer candidato con otro. Terrible. Esto no es un partido improvisado. Eso fue terrible. Y luego, Luciana León. Sí. Que tenía traitoria. Es así cuando era congresista. Y sabemos que tiene una situación judicial. Fue expulsada en ese momento, ¿no? ¿Ha sido expulsada de la bancada o del partido? No, no, del partido. Del partido. En ese momento de la bancada también. Ella era congresista cuando salió este tema. Sí, efectivamente son temas, pero los partidos políticos tenemos fórmulas para justamente separar la paja del trigo. Y esas son circunstancias en las que se dieron. No es que todos sean santos y no pase nada. Siempre pasan cosas. Pero cuando un partido político funciona, ese partido continúa y va hacia adelante y sus cuadros políticos aprenden sobre eso. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. Y yo por eso soy muy crítico del señor Fernando Tuesta, porque él es el autor, además con Vizcarra, de esta comisión que se llama de alto nivel. No sé por qué le ponen alto nivel como para sentirse, no sé, que están en las nubes. Pero ellos son los que llevaron, por ejemplo, el hecho de hacer las PASO, ¿no? O sea, las... Elecciones internas. Que en nuestro país no ha existido nunca como tradición y la han copiado de Argentina, en donde también ha fracasado. Necesitamos ir hacia cuadros políticos en los partidos políticos, cuadros económicos en los partidos políticos, cuadros que manejen la estructura y experiencia del Estado y que ingresen a los partidos políticos. Señor Ratzinski, con la mirada que tiene usted desde fuera, si se puede decir, de la política, ¿qué percibe de los partidos en esta circunstancia frente a la marcha anunciada el próximo miércoles? ¿Ha escuchado pronunciamientos? ¿Han tomado oposición los partidos? Yo creo que hay pocos pronunciamientos por parte de los partidos políticos y creo que es un error. Creo que en general si uno revisa... Nosotros sí sacamos... Los hechos... Sí, hay algunos. Ahora nos dirás. Pero creo que si uno revisa los hechos políticos más trascendentes de años recientes, va a encontrar pocos pronunciamientos de los partidos políticos. Y yo ensayaría algunas razones. En primer lugar, hay partidos, y ponían el ejemplo de Acción Popular, donde creo que no está claro ni cuál es el liderazgo, ni quién es la directiva, y a veces sacan hasta dos comunicados en paralelo. Y eso lo hemos visto más de una vez. Por otro lado, mi sensación es que hay otras organizaciones políticas que se van acomodando según las noticias y no sientan posición política. Es decir, no cumplen una de sus funciones más elementales, que es canalizar, digamos, un ideario, una propuesta, un diagnóstico y una lectura, digamos, de la realidad social. Pues hay una carencia de eso enorme. Y uno lo ve incluso en partidos que tienen representación parlamentaria. No solo contradicciones entre los miembros de las bancadas, sino ausencia de una postura firme, tajante, y eso no solo con miras a esta movilización del próximo miércoles, sino en general. Yo veo una ausencia muy grande en esos pronunciamientos. Pero lo que sí veo es un afán protagónico individualista de varios personajes que luego a veces se les enmienda la plana por el propio líder o caudillo de esa organización política y terminan cambiando pocos días después. Entonces, no veo mayor, digamos, bandera o liderazgo en la mayoría de organizaciones políticas. Creo que es sintomático de lo que venimos conversando. El APRA es, ¿verdad?, es uno de los pocos partidos que ha publicado a tiempo un comunicado para cumplir con su misión, la de orientar a la opinión pública a partir de su doctrina y de su experiencia. ¿Qué es lo que han querido explicar usted a personas de buena fe que quieren entender qué está pasando, qué debo pensar yo sobre los planes de esta marcha? Bueno, nosotros creemos que la marcha es una propuesta política que hace un sector de la ultraizquierda para ver si con eso pueden tomarle poder. No creemos que lo vayan a hacer porque el grueso de la población peruana no está en esa vertiente. Es decir, los 12 millones de pymes que existen en nuestro país están en otra fórmula, que es la de trabajar, la de seguir trabajando. Y es gracias a ellos que la economía peruana no es hundido, porque cualquier otro país con una situación como esta estaría en una situación de cataclismo. Pero la economía peruana ahí está, aguantando, aguantando. Y nosotros lo que estamos reclamando es que el Estado peruano, donde está sentado en este momento la señora Boluarte, y que además trabaja casi inercialmente, ese Estado tiene que fijarse justamente en ese sector para que puedan tener todos los créditos que les corresponde, para que no sean perseguidos por los gobiernos locales y municipales, para que justamente exista el compromiso entre el sector de la pequeña y de la estructura económica más popular con el Estado peruano a efectos de que le podamos dar cierta gobernabilidad al país y que podamos ir a un proceso electoral, que seguramente va a ser en el año 2026, no va a ser antes, ya de una manera en la que el consenso nos lleve a reglas de juego mucho más sólidas que las que hemos tenido en el periodo antes. Ahora, luego hablamos sobre esas reglas de juego mucho más sólidas, pero yo quisiera saber si comparte el análisis que ha hecho el señor Mulder sobre la marcha. No, yo me permito discrepar del señor Mulder por dos motivos, básicamente. El primero, porque ya hablábamos de falta de liderazgo, de falta de organizaciones políticas para canalizar un malestar ciudadano, una crítica a un gobierno no sólo impopular, sino también sumamente débil y que paradójicamente se respalda en los que eran sus principales críticos el año pasado. La presidenta Boluarte fue ministra de Estado del presidente Castillo salvo 15 días de gobierno. No sólo era vicepresidente, era parte del gabinete y era parte de ese equipo de trabajo. Y creo yo que hay muchas cuestiones legítimas para protestar. Y es cierto, hay un sector de la izquierda radical que quiere, digamos, tomar la batuta, las banderas, con una agenda muy particular. Pero también es cierto que desde hace 20 años no había un gobierno tan impopular, tan débil y con una falta, digamos, de personajes a su alrededor mínimos para llevar una acción de gobierno y una representación política mínimamente adecuada. Escuchábamos a él Mercuba hace algunos minutos y la economía viene mal. Técnicamente, Perú está en recesión, la inversión privada retrocediendo y este año la pobreza aumentará nuevamente. Entonces, la situación es muy crítica y no se escuchan planteamientos y protestar, como muchas veces ha estado el APRA en las calles, yo creo que es legítimo y es válido. El gran problema es que efectivamente es un moisaico, digamos, muy variopinto de organizaciones que protestan y ahí entran algunas que evidentemente yo critico y cuestiono. Pero en general, yo creo que la manifestación ciudadana es válida. No hay ninguna contradicción con lo que yo he dicho. Yo he dicho prácticamente lo mismo, en el sentido de que lo que ocurre en nuestro país es una debilidad muy grande de parte del Estado peruano, pero que de todas maneras es el que está sosteniendo al gobierno y que lo que está buscando la ultraizquierda, que es la que empuja este tema, o sea, son la vanguardia. Pero no la única. No, no, no es válida. Estoy hablando de la vanguardia, o sea, de los que están poniendo la materia gris, la conducción. El resto es la masa que ellos van a tratar de llevar. Pero ese sector no va a lograr que caiga el gobierno, porque justamente se está sentado sobre el Estado peruano, en donde están las Fuerzas Armadas, en donde está la policía, en donde está la estructura, y esa estructura no ha sufrido mayor merma en los últimos meses. De manera que esto va a ser seguramente un acto político importante, como lo fue el 19 de julio del año 77, pero en ese momento... Pero ahí sí precipitó la salida del gobierno, es decir, demoró por la Asamblea Constituyente. Demoró tres años en salir con su Asamblea Constituyente, pero fue. Anunciaban que se iban a partir de esa huelga. Incluso se hablaba de que había habido un consejo de ministros en donde habían denunciado todos los ministros a Morales Bermud, de esas cosas como esas. Perfecto. Pero esto es justamente lo que ellos están buscando. Que lo van a lograr, lo lograrán para el 26. Yo no veo la posibilidad de que caiga rápidamente el Estado. Y ya hubiese caído. Por una situación mucho más difícil, como justamente la que se dio en el momento en el que cayó Castillo. Era un momento, pero así cumbre, como para tomar el poder, para hacer el asalto de los cuarteles de invierno. No lo hicieron. Y ahora tener que volver a hacer esto va a ser mucho más complicado, porque necesitan más recursos económicos, que tuvieron la primera vez y ahora no. Y si quieren hacerlo más adelante, ya va a ser mucho más complicado para ellos. Entonces, esto va a ser parte de la lucha política, sin duda. Pero que esto vaya a llevar a un cambio estructural ahora del Perú, no lo veo. Sí, señor Rafinski. Sí, creo que hay dos elementos más. El primero es recordar los antecedentes del inicio de este gobierno. La presidenta Boluarte, primero tuvo otro presidente del Consejo de Ministros que duró solo 15 días. Y ella tuvo tres versiones sobre lo que había que hacer. Porque en primer lugar dijo que constitucionalmente iba a terminar el periodo hasta el 2026. Unos días después, o algunas semanas después, dijo que era una presidenta de transición y ella misma presentó un proyecto de ley para adelantar elecciones. Luego presentó otro proyecto porque dijo que había que adelantarlas pero en otra fecha. Entonces, una inconsecuencia enorme. Entonces, frente a eso, ¿qué ha habido por parte, digamos, de la gestión, de las políticas públicas? Ningún logro para mostrar. Yo no digo que eso sea una causal de adelanto de elecciones. Lo que quiero decir es que la situación, más allá de la crisis que tuvimos, porque fue crítico lo que pasó en el país en enero, ha seguido, digamos, sufriendo como sociedad y los números son muy claros respecto a eso. Entonces, hay un malestar ciudadano muy grande que trasciende esa vanguardia de izquierda radical o que trasciende, digamos, ese cálculo político de algunas organizaciones o de algunos eventuales candidatos a las próximas elecciones. Eso es básicamente lo que... Nadie ha votado por la señora Boluarte. Es una persona en absoluta soledad. Eso queda clarísimo. Y no es una dirigente política. Lo que tiene ella es justamente el haberse asentado sobre el Estado peruano en donde está la Fuerza Armada, que yo estoy convencido que la Fuerza Armada la tiene ahí bien puesta en la silla para que no salga de ahí porque en el fondo hay un poder tras el trono. Y esa es la manera con la que se ha visto en los últimos meses cómo se ha podido sostener. Porque obviamente la señora Boluarte no tiene ninguna capacidad política, ninguna muñeca política, no tiene ninguna trayectoria política suficiente como para manejar el Estado peruano. Coincido. A ella le ponen los papeles para que lo firme. Pero hay un ministro muy activo, ¿no? Sí. Más activo que nunca en los últimos tiempos. Yo creo... Él es el... ¿Quién es el que dirige? Él es la minencia sin duda alguna, ¿no? Pero no es suficiente haber tenido solamente contactos con Yantumala no es suficiente como para un expertise. Pero no lo está haciendo mal dentro de su punto de vista. Pero por eso yo digo que no veo fuerzas que hagan que todo esto se desmorone como ellos están solicitándolo o queriéndolo o deseándolo. Sino que va a ocurrir seguramente, claro, una fuerza sólida. Seguramente tendrán una presencia multitudinaria pero no van a poder tomar los cuarteles de invierno. En eso estoy bastante claro. La palabra final es Jeffrey Rostinski. Sobre la dinámica entre el Ejecutivo y el Congreso. Una paradoja, creo yo, es que aquí no hay oficialismo por parte de la presidenta Boluarte pero tampoco hay oposición. Fíjense, no hay interpelaciones a los ministros. Ahora se viene una crema de trabajo. No hay, se aprueban algunas leyes absurdas y no hay observación digamos de esas leyes. No tienen idea de cómo hacer. Los feriados y no hay observación. Se viene lo de la colaboración eficaz y no hay oposición. Entonces no hay oposición tampoco. El tiempo nos vence y eso se necesita en democracia. Y Mauricio Mulder ha reservado para el final algunas afirmaciones severas razón por la cual queda invitado una próxima vez junto al señor Rostinski si fuera posible para desarrollar esa tesis tuya no hay congresistas. No, no hay. No lo voy a explicar la próxima vez y quedan otros temas pendientes si son errores groseros el nombramiento de una presidenta en salud que había sido presionada. ininterprende el ministro de Trabajo y ya. Está anunciado Justamente por esa decisión. Lo mínimo, ¿no? Muchas gracias por ayudarnos a observar lo que nos pasa y a tener una mirada lúcida en la medida de lo posible sobre las complejidades de nuestro país. Muchas gracias por su presencia Mauricio Mulder ex congresista dirigente del APRA y Jeffrey Rostinski analista político. Muy buenas noches a ambos.